hola amigos sean todos bienvenidos una vez más a la cocina de lluvia acompáñame voy a preparar una deliciosa ensalada de quinoa en este caso vamos a estar utilizando una taza de quinoa y dos medidas de agua vamos a estar utilizando quinoa repollo lechuga huevo pepino tomate sal y aceite de oliva vamos a colocar un coladillo en el cual pondremos nuestra taza de quinoa estaremos utilizando esta misma medida estaremos utilizando esta misma medida de agua vamos a lavar bien y estaremos colocando la quinoa agregaremos estaremos agregando media cucharadita de sal como vemos y vamos a esperar que esto se cocine a fuego lento esperaremos que esto se cocine a fuego lento es como si fuera un arroz vamos a ver cómo ha quedado nuestra quinoa miren ya está lista ha quedado perfecta vamos a apagar el fuego y a dejar refrescar para preparar nuestra ensalada para esta ensalada vamos a necesitar la quinoa que ya la tenemos previamente cocida tenemos medio pepino un huevo hervido y cortado en pedacitos tenemos repollo morado jugas repolladas tomaticos cherry sal rosada y aceite de oliva extra virgen iniciamos colocando la quinoa iniciamos colocando la quinoa seguido del repollo morado continuamos con la lechuga le colocamos el pepino el tomate y mezclamos vamos a colocar el huevo e inmediatamente vamos a aderezar agregamos una cucharadita de aceite de oliva y le colocamos sal rosada al gusto mezclamos bien y ya tenemos la ensalada lista así de fácil, rápido y sencillo hemos preparado esta deliciosa ensalada quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por su apoyo en cada uno de nuestros videos también quiero dar la bienvenida a todas las personas nuevas que se han sumado al canal y si tú eres nuevo y aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas que actives la campanita y que me regales un me gusta nos vemos en un próximo video sígueme para más recetas como esta papá